Con la finalidad de dar forma al tema del teatro en Guerrero, se inauguró el tercer congreso estatal de teatro como parte de la edición 37 de las Jornadas Alarconianas. Expertos en el tema, así como también gente dedicada al teatro de la entidad, se reunió una vez más para analizar la situación y avanzar en los temas prioritarios que tienen para esta ocasión. Dentro de la Casa Borda se lleva a cabo este intercambio de ideas y propuestas de las cuales a finales del Festival Alarconiano se dará a conocer un resumen de los resultados del congreso. Este ejercicio también muestra las necesidades, carencias y prioridades sobre las artes escénicas en Guerrero y su futuro. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.